Estamos con Carlos del Frade, Carlos del Frade es diputado provincial por la Provincia de Santa Fe, es periodista, muchas gracias Carlos por estar acá. Un privilegio, muchas gracias. Por favor, te convocamos, entre otras cosas, porque sabemos que formás parte de la Comisión de Investigación y Seguimiento del caso Vicentín, que recientemente ha elaborado un informe, nos gustaría que nos contaras un poco qué es lo que han encontrado en ese informe. Bueno, nosotros reconstruimos la línea de tiempo, estamos intentando reconstruir la línea de tiempo de las actividades de Vicentín de los últimos tres años, porque hay un misterio insondable que debe tener respuesta para la Argentina, no solamente para Santa Fe. Vicentín, en el último balance que presentó el 31 de octubre del 2018, ofreció ventas por 118 mil millones de pesos, ganancias por 30 mil millones de pesos, y un año después entra en convocatoria de acreedores, porque tiene una deuda de 1.350 millones de dólares. Algo nos cierra. Muchísima ganancia y muchísima deuda. Y en el medio, le saca al Banco Nación, por decisión del expresidente Mauricio Macri, y toda la línea dirigencial del Banco Nación, le saca 300 millones de dólares, especialmente 150 millones de dólares en el periodo del macrismo. ¿Dónde fue a parar esa plata? Hoy hay una causa penal en la justicia paraguaya que habla de que Vicentín lavó y fugó dineros por 200 millones de dólares. Entonces allí lo que estamos viendo es la posibilidad de una actividad delictiva de los empresarios de Vicentín, que desbarrancaron 90 años de historia productiva y apostaron, como lo hizo el macrismo, como en su momento lo hizo la dictadura, por convertir a la Argentina en un paraíso fiscal, en un paraíso de lavado de dinero, aniquilando la producción, objetivo de la dictadura, objetivo del macrismo, y que se ve reflejado en ese abandono de la historia productiva de la propia Vicentín. Eso es lo que hemos destacado y hemos también detectado que en el mes de noviembre del 2019, hace poquito, Banco Nación le dio 26 créditos a Vicentín, cuando Vicentín ya tenía calificación 4. Era imposible que recibiera un crédito. Y sin embargo le dio 26, con lo cual en un mes de 30 días, como es noviembre, quiere decir que se lo dieron sábado, domingo, de madrugada, y con la sola certificación de un correo electrónico. Corrupción del Banco Nación, en la cabeza de Javier González Fraga, de su representante en la provincia de Santa Fe, con el auspicio y orden del ingeniero Mauricio Macri. Y acá en la provincia, con ese debido de fondos, habrá que ver la responsabilidad de muchos directivos de Vicentín, algunos de los cuales llegaron a ser el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, como es el caso de Alberto Paduano. En eso estamos, saludamos la intervención, saludamos la defensa de los fuentes laborales, de poder darle a los productores del campo santafesino verdaderos, la posibilidad de recuperar tanto la soja que le dieron a Vicentín, o la plata que Vicentín nunca le dio en una gran estafa. Así que eso es lo que hemos demostrado, y después las particularidades que cada uno de nosotros tenemos como conclusión de la historia de una empresa, que siempre fue salvada por el Estado, primero en la dictadura, y después con la fuga de capitales que produjo en el año 2001. Carlos, vos formaste parte también de los firmantes de un documento que se difundió el primero de junio, cuyo título, si no recuerdo mal, era Vicentín debe ser una empresa pública no estatal. Lo firman, entre otros referentes políticos, de las organizaciones sociales, sindicales, académicos, incluso del campo. ¿Cómo tomás vos, que fuiste parte de ese documento, a la intervención? En vez de decir recién que la saludan, ¿en qué se parece, en qué difiere de lo que ustedes pedían el primero de junio? La intervención es fundamental para garantizar la investigación, esto que yo te digo. Sacarnos de encima a los corruptos del Estado y sacarnos de encima a los corruptos de la empresa. Generalmente en la Argentina la corrupción estatal tiene más presa que la corrupción privada, pero en la historia argentina la corrupción privada siempre es mayor que la corrupción estatal. Pero los dos hay que sacárselos de encima, para bien de Vicentín, para bien de Santa Fe y para bien de la Argentina. Entonces el primer elemento es la intervención para profundizar la investigación. Y después lo que viene es el debate en el Congreso, y nosotros en el Congreso, por las formas que podamos, vamos a instalar esta idea de una empresa pública no estatal, mixta, con participación del Estado claramente, pero también con trabajadores, con productores y cooperativas. Algo nuevo para que tengamos un resultado nuevo. Es decir, que funcione bien, que supere esta dolorosa, perversa grieta que realmente lo único que hace es profundizar las divisiones entre el pueblo argentino. Así que para nosotros el debate en el Congreso habilita esto que nosotros veníamos diciendo, y de hecho lo que anunció el Presidente de la Nación se parece muchísimo a esa idea que nosotros seguimos, seguimos, a gente tan luminosa como el Ciro Argumedo, María Estela Esbampa, el querido Claudio Lozano, Mempo Giardinelli, gente realmente muy luminosa y por eso la seguimos. En ese documento ustedes destacan el carácter estratégico de la empresa, que es una palabra que sonó mucho en el discurso de Alberto Fernández también. ¿Por qué es estratégica, Vicentín? Vicentín, 13 agroexportadoras tiene la Argentina, o mejor dicho, 13 agroexportadoras se quedan con lo que produce la Argentina. El negocio de la agroexportación es la principal arteria que alimenta el corazón de la economía argentina. Diez de esas trece son extranjeras. Si perdemos, Vicentín, que es la primera agroexportadora de la Argentina, perdemos absolutamente cualquier tipo de participación nacional para defender la riqueza nacional. Por lo tanto, creemos absolutamente legítimo que el rol del Estado sea participar en el negocio agroexportador y que las reglas de juego no sean solamente las que las multinacionales quieren que sea. Por eso para nosotros es absolutamente estratégico el debate por Vicentín. Se va la suerte de que gran parte de la producción no solamente de Santa Fecina, sino también de la Argentina. Por eso es interesante también lo que dijo Culfas el otro día en la conferencia de prensa. Empezar a participar también de la discusión financiera del negocio de los bancos. La Argentina tiene el drama enorme que sus clases políticas mayoritarias nunca se hayan sacado de lo que significa en la vida cotidiana la vigencia de la ley de entidades financieras que viene desde febrero del 77, que viene de la dictadura. Entonces participar, un rol en donde el Banco Nacional tiene que ser protagonista, pero a favor del pueblo, no contra el pueblo, como lo fue claramente en el caso de Vicentín, es fundamental. Así que estamos discutiendo. Sistema financiero, sistema exportador, y como dijo el presidente de la nación, en forma indirecta lo que va hacia la soberanía alimentaria. Esas tres cosas son fundamentales. Así que discutir Vicentín merece mucha seriedad, mucho estudio, y no tanta consigna vacía que lo único que hace es convertir a aquellos que son decidores de mentiras en profetas del odio berretas que aparecen en el siglo XXI, tratando de repitar la posibilidad de una discusión como la de la 125 para ver si sacan algunos porotos más en las elecciones de medio término del año que viene. Y yo esto lo digo en absoluto en estilo intelectual. Nosotros no formamos parte de la política socialista, pero la generosidad debe formar parte de la política. Hay que reconocer lo que está bien hecho. Si no somos capaces de eso, de la diligencia política, ¿qué le podemos pedir a la sociedad a la hora de condenar el individualismo o la mezquindad? Pensando en estos discursos vacíos a los que vos hacías referencia, hay un run-run en alguna parte de la población, que en general está consumiendo algunos discursos de parte de los medios hegemónicos, en principio, que fogonean un cierto miedo a que cuando el Estado interviene en Vicentín está de alguna manera absorbiendo deudas millonarias con privados, y que vuelve a ser algo parecido a lo que hizo Cavallo en los 90. ¿Qué podemos decirle a la gente? Porque esto además tiene su correlato en manifestaciones populares que hemos visto en las inmediaciones de las plantas de Vicentín. ¿Qué podemos decirle a esa población que teme que lo que está haciendo el Estado es, primero, avasallar las legalidades de la propiedad privada, por un lado, y por otro lado, absorber una deuda privada que no le corresponde? En primer lugar, la deuda la tiene Vicentín con el Banco Nación. Si acá hay robo, Vicentín le robó al Banco Nación 300 millones de dólares. Con lo cual el Estado tiene todo el derecho de participar mayoritariamente por ese dinero que le debe Vicentín en lo que significa el consejo directivo de la empresa. Entonces me parece que hace bien el Estado Nacional lo mismo que hizo Angela Merkel en Alemania. Creo que en Alemania han salido gente a decir que Angela Merkel es chavista o es Mao Zedong. Angela Merkel lo hace en defensa del capitalismo en el que cree, en la cual ella es una de las principales referentes a nivel internacional. Fernández dice lo mismo. Él cree en el capitalismo, lo defiende y hace esto para defender el capitalismo. Está muy bien, es su creencia. Entonces lo que hay que separar es la palabra del trigo y hablar con información. Vicentín hoy es la deudora del Banco Nación. El Banco Nación no va a poner plata más, ni el Estado Nacional va a poner plata más. Se va a hacer cargo, por eso que le debe Vicentín, en la dirección estratégica de la empresa. Así que ahí no somos más un Estado bobo ni cómplice. Al revés, somos un Estado activo que se cobra la deuda que tiene Vicentín para con el Estado participando de la conducción de la empresa. Eso me parece totalmente diferente a todas las experiencias anteriores. Y con referencia a las supuestas manifestaciones populares, lo que vimos transmitido por TN para todo el país el día martes allí en Avellaneda, donde nació Vicentín, fue una serie de gente muy bien ubicada, que forma parte de la familia Vicentín. La familia Vicentín tiene cientos de integrantes. Tiene un patrimonio personal, la familia Vicentín, de 530 millones de dólares. Un patrimonio personal de la familia Vicentín duplica prácticamente lo que le debe al Banco Nación. Con lo cual, si pondrían algo de esa plata, no habría ninguna discusión en la Argentina. Pero como la quieren todo para ellos, hacen que la gente salga supuestamente a defender la identidad social y cultural que representa a Vicentín por 90 años de historia en Reconquista y Avellaneda. Creo en la gente que de buena fe sale a defender a Vicentín. Pero la mayoría de esa gente tiene que ver con empleados municipales de una intendencia, como es el caso de la intendencia del señor Escarpín, que es uno de esos radicales que todos los días matan a Yrigoyen un poco más, en donde asociados con el PRO y con muchos vínculos con la empresa Vicentín, sale a decir que el Estado le viene a robar Vicentín a la comunidad Avellaneda. Fenomenal mentira. Perversa mentira. Vicentín, al revés, le debe al Estado, insisto, lo que cabal o estatizó, la deuda externa de Vicentín de 1.900.000 dólares en 1982. Lo que el Estado le garantizó a Vicentín cuando Vicentín en el año 2001 fugó, 131 millones de dólares, lo bancó el Estado. Así que, ¿quién le roba a quién? Entonces, hay que destacar eso, saber que en donde hubo bocinazos había 20 personas haciendo ese bocinazo, que en realidad lo que expresan es la voluntad política de ver si pueden ganar algún voto más en las elecciones de medio término del año que viene, a favor de todos aquellos que auspiciaron el saqueo y la destrucción del sistema productivo argentino, que intentó primero la dictadura con votas y luego intentó el Macrimos con votos. Y ese es el problema serio y profundo que tenemos que resolver. Carlos, ¿cómo sigue el trabajo de la Comisión de Seguimiento del Caso? Vamos a seguir reconstruyendo la línea de tiempo para decirle a la gente con absolutos datos objetivos cómo Vicentín fue desviando el dinero público del Banco Nacional hacia otros lugares. El dinero público, que además también tiene que ver con la provincia de Santa Fe, porque a la Administración Provincial de Impuestos, Vicentín le debe hoy más de 100 millones de pesos. También le debe a la aduana de la ciudad de San Lorenzo, a la AFIP, por subfacturación de exportaciones. Y tiene algunas explicaciones más que dar, porque la otra cara de todo esto es justamente qué pasó en el negocio portuario. En el negocio portuario, entre otras cosas, pasó durante el macrismo la desarticulación del Senasa para controlar qué entra y qué sale de los puertos. Y por eso la Argentina se convirtió en un paraíso del contrabando de armas, en un paraíso del narcotráfico. Detrás de esto hay figuras vinculadas a Vicentín, como lo dicen otras causas federales. Eso también hay que decírselo a la gente, para hablar con información y no esas barretas, consignas vacías, que lo único que sirven es para enfrentar a gente del pueblo contra otra gente del pueblo. Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación. Un privilegio. Un gusto. Gracias. 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 Gracias.